Todos tenemos derecho a un entorno saludable para nuestro corazón. Aporta tu granito de arena para lograrlo. Tanto si estás en casa, como en el trabajo o pasándolo bien, no olvides las claves para cuidar tu corazón y el de los que te rodean. Ya sabes, dieta mediterránea, ejercicio físico y nada de tabaco. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón.